De la serie Poemas Leídos al Azar en Tiempos de Cuarentena, Poema de Enriquillo Sánchez. Los que van a morir te saludan, libertad. Nadie sabe que estoy aquí, muriendo, cantando, herido bajo la lluvia del invierno, mudo como un duende de almidón casero, solemne y pobre, invicto, derrotado, dicho y contradicho, alucinado. Nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe que el usar blande la espada y canta. Nadie sabe que el usar descoce la noche de tu lluviosa cabellera y la arroja a tus pies como un leopardo herido o como un interminable río de leopardos que se sumergen en el mar, clavel o música de un arpa amanecida. Nadie sabe cuándo canta un usar o cuándo canta la noche de breve hechicería derramada. ¡Gracias!